Vive la vida, la 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 la, que nada te detenga, vive la vida. Y realidad, anestesia. ¿Es verdad que puedo despertarme durante la anestesia? ¿Mito o realidad? Realidad. El despertar intraoperatorio es una complicación muy poco frecuente de las anestesias generales. Al terminar la cirugía, ¿el despertar es desagradable? ¿Mito o realidad? Mito. El despertar en el pasado con drogas anestésicas más antiguas era desagradable. Pero a día de hoy, con las nuevas drogas que contamos, que se metabolizan mucho más rápida, el despertar incluso suele ser placentero para los pacientes, como una transición del sueño al despertar. ¿Es verdad que vomitaré u orinaré la anestesia? ¿Mito o realidad? Es un mito. Usamos para las anestesias generales dos tipos de anestésicos. Unos que son inhalados a través de la vía pulmonar y otros que van por la vía endovenosa, por las venas. Normalmente los anestésicos inhalatorios se eliminan con la respiración y los anestésicos por vía endovenosa se metabolizan en el hígado y en los riñones, que en una pequeña proporción son eliminados con la orina. ¿Las náuseas y vómitos son los efectos adversos más comunes? ¿Mito o realidad? Realidad. Las náuseas y vómitos son efectos adversos comunes después de una anestesia. Normalmente utilizamos medicaciones para tratar de disminuir la aparición de náuseas y vómitos. También las náuseas y vómitos están relacionadas con el tipo de cirugía a la que es sometido el paciente y ciertas características de los pacientes también los hacen más propensos a tener náuseas y vómitos. ¿Es cierto que hay personas resistentes a la anestesia? ¿Mito o realidad? Es un mito. Se vio que las personas pelirrojas tienen un 20% más de requerimientos de fármacos para el dolor, para tratar el dolor. Pero esto no los hace resistentes a la anestesia. Incrementando las dosis de anestésicos, estos pacientes se van a dormir. ¿Es verdad que se pueden operar despiertos? ¿Mito o realidad? Es una realidad. Existe la anestesia general en la que el paciente está completamente dormido y exigen técnicas de anestesia regional en la que dependiendo del tipo de cirugía podemos dormir esa parte del cuerpo. Por ejemplo, si te vas a operar del tobillo, dormimos de la rodilla para abajo o si te vas a operar de la mano, te dormimos solamente esa parte del cuerpo. ¿Existe el riesgo de no despertarnos después de la anestesia? ¿Mito o realidad? Los fármacos anestésicos son fármacos delicados. Tienen que ser administrados por anestesiólogos capacitados. Si son administrados por gente no experta, existe riesgo de que hagan daño. Por lo que en todo momento debería estar un anestesiólogo si es que vas a recibir una anestesia y ese es un escenario muy seguro para el paciente. Es prácticamente nula la posibilidad de que no te despiertes si estás con un médico anestesiólogo. Si me aplican anestesia epidural, ¿voy a quedar paralítico? ¿Mito o realidad? Mito. La anestesia epidural es la anestesia más aplicada a nivel mundial para los pacientes en trabajo de parto. Es una técnica anestésica delicada que tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones, pero es muy segura en escenarios en los que está indicada. Y hay que tener ciertos cuidados después de realizar la técnica para ver cómo la paciente va evolucionando. ¿Es cierto que debo hacerme una prueba de alergia pre-anestesia? ¿Mito o realidad? Realidad. En pacientes seleccionados pedimos pruebas de alergia, no en todos los pacientes. En pacientes que tienen una historia de alergias a diferentes fármacos. ¿Hay que ir en ayunas a una cirugía? ¿Mito o realidad? Realidad. Es importante que los pacientes vayan con el estómago vacío a la cirugía por el riesgo que existe de vomitar el contenido alimentario durante la cirugía. El problema de tener contenido alimentario es que ese contenido, una vez que el anestesiólogo cede al paciente o induzca una anestesia general, pueda pasar a los pulmones. Entonces, se recomienda cierto tiempo de ayunas para disminuir esta posibilidad. ¡Gracias!